que me habéis visto algún empaste de dientes bueno aquí ya no importa si es entre semana o fin de semana porque cada día toca levantarse más pronto por culpa de barry que me hace levantarme a las 7 a correr bueno hoy a correr con barry y luego pasamos por tomás domingo que hay que hacer y montar la fat bike que ya veremos con la aventurilla que vamos a hacer junto a mi hermana si no sabéis a qué aventurilla me refiero dejo el link aquí abajo en el vídeo donde lo anunciamos y ríete para no llorar y y y y y y Joder, otra... Calvada. Hostia, te estoy sacando aquí guapo, guapo, eh. Joder. Mirad que cómo se levanta el diagnóstico. Te estoy sacando unos contras, chaval, que me vas a tener que pagar oro por esto. Hostia, cada vez mueves mejor el culo, eh. ¿Qué prácticas por las noches o qué? Yo creo que sí, eh. Venga, vamos para allá, dale durito. Venga. Venga, tira, tira, que te grabo desde atrás. Hostia, qué planos, chaval. Qué planazos indes... Chaval, ¿cómo pesa esto tú? ¿Vamos para dentro o qué? Mira, mira, mira. San Juan al aparato, esto es tener clase. Y lo demás son tonterías, venga. Si la coges tú un rato. No, no, yo voy con la cámara, no te preocupes. PORQUE Que no se sepa qué emoción nosotros. Coño, Horacio. Joder, me has hecho deporte. Se ha hecho deporte. Sí, se ha hecho deporte. Como los hamsters, me lo pongo aquí y luego lo voy a ir Mira, mira, mira esta mala gente, lo que han puesto aquí San Juan al aparato, y digo mala gente porque Coño, con lo que pesa esto Y enfoca para ahí Tú, a ver, José, eres buena persona, eres buen chaval, todo lo que sea Pero tío, te voy a apretar las tuercas porque no podías bajar tú Que ya sabías que ven Yo sabía que venías, y digo, déjala allí, cuando venga de la vea Que sepa que es su caja Tú te preocupas por mí para que haga brazos, ¿no? Mira, no te preocupes porque yo los brazos, sobre todo el derecho, ya lo trabajo Por las noches Yo lo trabajo ¿Le abrimos o qué? Venga, vamos Vamos para ir a hacer un unboxing que no es bueno Mira lo que señorito, que para cortar sí, ¿eh? ¡Oh! Coño, si además está fascinado Esa es para que no había mandado la misma que el año pasado ¡Oh! ¡Oh! Bueno, normalmente estos son bicis que Canon Dell tiene para prensa, para probadores Van rotando, ¿no? Entonces te la dejan un tiempo, luego va a otra revista, va a otro tal, a otro de estos Pero esta me da a mí que la estreno Esta la estrena ¡Oh! Esta está nueva, nueva ¡Bien! Esta está nueva, nueva Vale, va, vamos a ver que... vamos a sacar esto Venga, venga Tiro para arriba, ¿no? No me voy a cargar nada Nada, nada ¿Te imaginas que la saco y la rompo? Bueno, claro Pensaba que decías, bueno, viniendo de ti no me extrañaría Pero esto te lo vas a pasar bien, ¿eh? ¡Buah, chaval! Es que lo bueno de estas bicis es que habrá quien dirá, no, yo prefiero una mountain bike Que yo prefiero tal, es que te da un juego, tío Te metes ahí a las bajadas, a lo loco que dices ¡Iiii! Vas a tener que hacer un vídeo con la playa o algo, ¿no? Bueno, señores, pues con este pedazo de filtro, de pepino, de balón, de bici, de fanbiken Vamos a correr aventuritas y a hacer videakens Como es que hay juntos en la Snow Epic y en la Tita Testa ¡Suscríbete al canal! Mira tu chavalote que viene con un par de meses de Strava Bueno, pues mira, hagamos una cosa Horatius, ya que viene con Strava, dejo aquí abajo mi link de Strava Que estáis todo el día, San Juan, ¿por qué no utilizas Strava? Dejo aquí abajo mi link de Strava y a partir de ahora, todos los entrenos también los subo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hago ver que estoy atornillando yo para que no parezca que lo hace todo José Que yo soy un negado en mecánica, pero puro postulero, ¿eh? Puro postulero ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora te pido que la otra máquina sirva para ganar carreras Porque yo este año sabes perfectamente que las carreras no las he ganado Porque la bici no estaba a la altura del superatleta Claro ¿Sí? Mi caso pasa al revés a veces El atleta no está a la altura de la bici Y en el mío también Oye, hacemos una cosa Como soy el rey de los pinchazos ¿Qué te parece? Si, teniendo en cuenta que voy a pinchar una vez, dos y tres Le quitamos la válvula, tubelizamos Que me parece que estas ya vienen preparadas para tubelizar Y así ya lo tenemos listo Sí Sí, porque si tienes que llevar esta cámara en la espalda A lo mejor te lastra un poco y ya no podrá ganar carreras Un poco más de lo lastrado que voy ya Porque yo estaba pensando que quizás las carreras en la espalda Llevaría la cámara de Horacio y a Horacio Venga, perfecto ¿Eh? Y las cervezas Hostia Bueno, sí, porque luego se agradece Eso es ya recuperación isotónica para el día siguiente Mejor que la cámara La cerveza mejor que la cámara Es verdad, mira, no grabamos las carreras y nos emborrachamos Mira, perfecto Y así podemos decir burradas Venga, va, subimos esto aquí Y a tubelizar ¿Qué te parece? Llevar esto ahí como bocata de choque Como dijiste, se me sigue Bien Lo bueno de esto es que ahora me puedo ir a la playa A nadar un Ironman con el flotador Con dos cojones Hacer surf con él Ahí está Bueno, Sanjuana no es por meterte presión Pero yo ya he enseñado la bici que voy a llevar en el reto de aventura Cosa juntos que vamos a hacer Y tú no Todavía no la he enseñado Solamente voy a decir impetuosa Y la vamos a mostrar en breves Impresionante Si gentil No, lo estáis No, lo estáis